Me pone el pelo de punta, porque no lo sé, yo creo que una de las más grandes decepciones o desilusiones que yo arrastro conmigo a la edad de 57 años es que yo pensé que habíamos construido un país en libertad y resulta que ahora no. O sea, de buenas a primeras, toda una serie de acontecimientos, que tienen que ver mucho con la crisis, también es verdad, pero toda una serie de acontecimientos resulta que uno tiene que ir por la calle con mucho cuidado de lo que dices, con mucho cuidado de lo que piensas, con mucho cuidado de con quién vas, cuáles son tus inclinaciones, cuáles son tus gustos. Joder, déjenos en paz, porque lo que sí que es verdad, creo yo, es que este país está hecho fundamentalmente o está construido sobre las espaldas de una ciudadanía ejemplar, ejemplar, y que tiene una clase política de mierda. Entonces, cuando hay una ciudadanía ejemplar y una clase política de mierda, entonces, ¿qué pasa? Pues que empiezan las amenazas, empiezan las censuras. No, hombre, no, coño, que somos un país que creó el siglo de oro, que somos un país que ha creado la novelística de la primera mitad del siglo XX absolutamente especial. Somos el país de la generación del 27, somos el país de Federico García Lorca, somos el país de Goya, de Velázquez, somos el país de Chillida y de Oteiza. Entonces, a ver si ya de una puñetera vez nos damos cuenta de que el patrimonio cultural de este país se sujeta con la libertad de pensamiento, no con la obligación ni con la ortodoxia. Somos heterodoxos, y los artistas somos heterodoxos por definición, y no podemos ser otra cosa, porque tenemos que mirar el mundo. Entonces, si hay un tío que hace un sketch, no puede entrar en un juzgado. Joder, a ver si ya de una vez ese Tribunal Supremo que hace y deshace a la vez, a ver si se ponen de acuerdo para decir, bueno, se acabaron estas denuncias de mierda, de esta gente que se siente ofendido, porque resulta que el sentido del humor les ha tocado el corazoncito. No, es que me niego a que un compañero mi actor vaya a un juzgado, y a lo mejor de repente le vayan a buscar una ruina, o que un rapero esté en no sé dónde, o que tal cual. No, no, a mí lo que me preocupa, a mí me preocupan otras cosas que tienen que ver más con otra utilización de las banderas, que generalmente las banderas se utilizan para enfrentar a las familias españolas. Y el que hace eso sí que merece ir a un juzgado a declarar, pero no a alguien que hace un chiste, coño.